Música Y acá estamos en el desierto de Arizaro A 4000 metros de altura Ahora nos vamos a ir acercando Pero miren toda la sal Salerno es como el de las salinas grandes Es diferente, tiene como montañitas así Chitos Pero le da una belleza impresionante Música Acá vamos caminando por el salar Miren lo que es Vamos a acercarnos lo más posible Hasta el cono de Garita No se puede escalar Sí, solamente se puede acceder cerquita De forma catonal Es un cono perfecto Donde lo mires Ahora voy a averiguar los metros que tiene la altura Acá estamos en 4000 Creo que tiene 100 metros o algo así Ahora voy a averiguar Música 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 Y acá llegamos al cono de Arita, me viene caminando todo por todo este camino Desde la ruta y acá está el cono, a los pies del cono Ahí, en el medio del salar de Arisalo Muy bien, como ya he sabido, no se puede subir, se puede subir solo por la base Así que bueno, nada, lo tocamos Cono de Arita, una belleza, una locura, una hermosura en el medio del salar de Arisalo Bueno, ahí nos despedimos del cono de Arita Y ahora nos vamos caminando hasta el exterminador de la ruta Voy a medir más o menos cuántos metros son para caminar sobre esto Y cuánto tiempo se tarda más o menos Pero bueno, ya nos vamos alejando un poquito Hasta la próxima Cono de Arita Muy bien, ahí volví del cono de Arita Son desde el punto panorámico que está al costado de la ruta, del salar Hasta la base de donde estuve yo Es un kilómetro 15 O sea, 1.150 metros Yo tardé 12 minutos Pero bueno, porque estoy aclimatado Porque hace yo un tiempo que estoy en altura Pero sí venís enseguida, tenés que hacerlo muy despacio Porque estás casi a 4.000 Y te falta el aire Y es muy, muy incómodo como vieron Se pueden doblar los pies Así que esto no es como tierra Es todo sal Y es duro, duro Así que te llegás a resbalar y te raspás todo Te lastimás Pero bueno Una hermosura Aunque sea desde acá Una belleza de la naturaleza Bueno, espero que les haya gustado Y nos veremos en la próxima aventura